Desde hace más de 47 años, nos levantamos primero que nadie, para llegar hasta donde estás tú. Hemos trascendido la barrera del tiempo y escrito parte de la historia de nuestra región contigo. Hoy en día, nos mantenemos a la vanguardia de la tecnología y la calidad gráfica que nos caracteriza para brindarte lo mejor de nosotros. Nuestro trabajo, nuestro compromiso, nuestro tiempo. Porque así como nuestra ciudad crece, crecemos junto a ella y necesitamos estar bien informados. Por ello, renovamos nuestro compromiso contigo, porque somos mucho más que un diario. Somos una gran familia y tú eres parte de ella. El tiempo.